El canal Eganía estrena el documental Esperanza en la Frontera, que aborda el fenómeno de la migración haitiana en México con una perspectiva única y diferente para poder comprender qué es lo que está sucediendo en la actualidad. La migración haitiana tiene diferentes causas que han orillado a familias enteras a buscar distintos caminos en América Latina. Historias que conmueven, historias completas de contexto en el que ella ni nos responde preguntas muy importantes del por qué. ¿Por qué aparecieron cientos de personas en caravanas tratando de cruzar las fronteras? ¿Y qué tiene que ver Chile y Brasil? Un trabajo que invita a la reflexión. Historias que no deberían ser ajenas a nosotros y que nos permiten entender estos fenómenos. Mi nombre es Maritza Ariza y aquí conocerás todo lo que debes saber de este nuevo especial, como siempre con recomendados de cine y televisión. Bienvenidos. En 2016, alrededor de 3.400 haitianos llegaron a la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Más de la mitad regularizó su situación para poder trabajar y hacer su vida allí. En septiembre del 2021 se estima que más de 30.000 inmigrantes cruzaron a la ciudad del Río, en Texas. Miles fueron repatriados a Haití. Casi perdí a mi mamá porque casi iba a caer en un pozo. Así que por esa cosita nomás murieron ocho personas. Siempre tenía miedo en mi camino. Yo me atrevería a decir que este es el primer documental que toca de una manera tan seria este fenómeno de inmigración, especialmente de la inmigración haitiana. Y no es nada fácil que estas personas puedan compartirnos sus historias. Creo que se logró plasmar su durísimo recorrido en Latinoamérica para llegar a estas fronteras de una manera excepcional. En la vida, es la primera vez que yo voy a hacer esto. Es la primera vez que yo pienso que yo no puedo vivir. Los besos de la gente se comenzó a hacer todo esto. Eso significa que si uno hace la primera vez, se puede hacer la segunda vez que la gente y la situación. Hacer este equipo con Miami Latinoamérica es porque somos un grupo de documentalistas comprometidos con las nuevas narrativas y visibilizar los problemas sociales que tenemos para abrir debates, como siempre, reflexionar y llegar a un público amplio. Nos muestra ese valor humano que nos hace ser empáticos con ellos en una situación que vivimos todos a diario y que nos consigue. Nuestra misión es ofrecer, en la medida de lo posible, una atención integral a las necesidades de la población migrante que pasa por acá. Repiteados, solicitantes de asilo, personas deportadas, etc. Nos apoyamos en el arte también, en la música, en la convivencia. Tratamos de usar la alegría como una herramienta de resistencia también. Y es muy difícil sanar, como dices, un trauma tan profundo como el que las personas presentan cuando llegan acá. Pero tal vez por lo menos un respiro, ¿no? Si podemos empezar. Colombia, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, hay bastante Panamá, hay muchos como de Chile acá, y es como más que 13 países. Un documental que relata la trayectoria y vida de tres haitianos inmigrantes que han andado kilómetros por Latinoamérica hasta llegar a México como Estados Unidos, en búsqueda de una vida nueva. Imágenes que ayudan a humanizar las estadísticas que hay detrás de esta migración. Muchos llegan con el sueño americano, pero hay otros miles con una pesadilla diaria que se vuelve rutina para poder conseguir esta vida mejor. Saliendo del país, de 2010, después del telemoto. Un mundo se murió de más de 300.000 personas. Eso se tomaría terrible. Pero la razón para salir allí, para enfrentar todo lo que enfrentan, parece ser más el desplazamiento por violencia, por pobreza extrema, hay un poema, ahorita no recuerdo quién lo escribió, que dice, nadie deja su casa a menos que su casa sea la boca de un tiburón. Entonces, están huyendo más que yendo hacia un lugar. Los desplazamientos masivos que estamos viendo son la punta del iceberg, todo parece indicar que estos desplazamientos van a ir incrementando. Creo que es una situación que nos atañe a todos, no nada más a la población que está en tránsito, no nada más a los refugiados o solicitantes de asilo. Entonces, creo que es muy necesario solidarizarnos. Si las circunstancias sociopolíticas de violencia, de pobreza, no nos afectan a todos, igual en todas las regiones, hay cosas como el cambio climático que sí nos va a alcanzar a todos. Entonces, ahorita creo que podemos todavía sentar las bases para una inmigración digna. Vamos a caminar hasta llegar a estar en algún momento en frente de la Guardia Nacional. Ellos lo que quieren es que se cansen y reenterles el corazón, la fe. ¿Por qué lo más importante que le refieren a los empleados es el corazón? Básicamente, el rodaje de este documental se realizó en la frontera sur, en Chiapas, en México, en Tapachula y en Tijuana, la frontera norte de México con Estados Unidos. Es cierto que había muchas implicaciones que teníamos que abordar a lo largo del camino. Una fue el tapón del Darien, que es un espacio, es un lugar que está, pues, prácticamente no hay acceso de filmación, de nada. Entonces, tuvimos que hacer uso de recursos, de material de stock, por ejemplo, para ejemplificar las vivencias que tenían en el Darien. Entonces, creo que nos ayuda, este documental nos ayuda a entender, sí, las razones por las cuales la gente se va, pero también a entender la situación actual que viven en nuestro país y que debe de cambiar, que tiene que generar una sensación de solidaridad y de que necesitamos garantizar un tránsito digno y un acceso más rápido al refugio en México. Representamos diferentes realidades de estos migrantes y creemos que lo que podemos aportar es que vean que en ellos hay seres humanos y que es importante esta crisis humanitaria que estamos viviendo en toda Latinoamérica. No es un fenómeno de México, de un país en particular en el mundo. Estamos viviendo esta urgencia humanitaria y creo que este documental nos dará a entender lo que sufren estas personas, lo que han tenido que vivir para llegar a estas fronteras y pues ojalá hubiera una manera de ayudarlas, de tener más albergues como el de Judit, en donde pues les dan un poco de ayuda a estos migrantes. Crisis que va en aumento, que cada vez se pone más compleja. Nuestro albergue tiene capacidad de 30, 40 personas, hemos tenido hasta 140, nos mantenemos en promedio en 90, 70 y los recursos humanos para atender esto son escasos, los recursos materiales, monetarios. Entonces, esta, y la inseguridad que se vive en la zona también es terrible. La semana, el primero de enero, asesinaron a un compaiteano aquí en prácticamente nuestra puerta, lo cual significa un trauma muy grande también para las personas que están viviendo aquí. Entonces, pues de nuevo en un llamado a la solidarización, a la intervención oportuna y efectiva de las autoridades encargadas de atender los asuntos migratorios, pero también a la organización comunitaria, creo que incluso somos más rápidos y más efectivos si nos organizamos entrando solos. Facebook nos encuentra como Border, Espacio, Line, L-I-N-E, Crisis Center. Un día me voy a ir allá, para Estados Unidos, con mi familia. Es mejor. Atrás de la ondela, esa frontera. Yo quisiera invitarlos a ver esta pieza que realmente es hermosa. El trabajo que se logró con la fotografía, la iluminación, la música, la edición, es un trabajo realmente hermoso que pocas veces podemos ver y quisiera invitarlos a que no se lo pierdan este domingo para una manera diferente de ver este fenómeno de la inmigración haitiana. Gracias por acompañarnos. No quiero la guerra. La guerra no sirve para nada. Kilómetros de abusos, de discriminación, robos, maltratos, violaciones y un problema que nos resulta afectando a todos. Grabada y editada en tiempo récord durante los meses de octubre y noviembre del año 2021 para presentar un documento actual sobre la situación de estos migrantes haitianos. Esperanza en la frontera la van a poder ver el domingo 16 de enero a las 10 de la noche hora Argentina, Colombia o México y doblada el 31 de enero. Pero si quieren verla en diferido y repetirla cuantas veces sean necesarios lo pueden encontrar en la página web de historyplay.tv a partir del 1 de febrero. En esta página ustedes no solamente van a poder encontrar este documental sino todos los contenidos que tienen que ver de A&E, Lifetime y History. Estoy muy recomendada para que ustedes le echen un ojito y vayan a ver un montón de contenidos que valen la pena. Cuéntenme ustedes qué tal les ha parecido este recomendado, conocido y sobre esta situación. Todo lo que quieran compartirme se los dejo aquí en los comentarios y porque Maritza Arisa te lo garantiza. Aquí en este canal siempre vas a poder encontrar los recomendados de todo lo que tiene que ver con la cultura y el entretenimiento, cine y televisión. Me encuentran en todas las redes sociales como Maritza Arisa Periodista y nosotros nos vemos en un próximo video. A&E Investiga. Esperanza en la frontera. Estreno el domingo 16 de enero a las 10 por A&E.